El juzgado segundo penal de garantías ambulante llevó a cabo las audiencias concentradas contra 15 miembros de la banda Los Pelaos, acusados por la Fiscalía Segunda Especializada de la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en Valle Dupar. De las 15 personas capturadas, a 12 se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre ellos se encuentran Eduardo Luis Espinosa Hernández, Keiner Morales Caballero, José María Villero Mestra, Rosalvina Martínez Pacheco, Brian José Franco Martínez, Argemiro Jiménez Márquez, Dilan Enrique Núñez, Jessica Juliet Franco Martínez, Luz Angélica Acevedo Gutiérrez, Alfredo Plata Jiménez, Jaisón Andrés Franco Martínez y Jaider José Jiménez Bonilla. Las tres personas que recibieron detención domiciliaria fueron Nayelis Isabel Fernández Andrade, Alexis Emelo Obregón Mejía y Luis Ángel Montero Jiménez. El operativo de captura fue coordinado por la Fiscalía Segunda Especializada de Valle Dupar, con 22 diligencias de allanamiento en los barrios Villafuentes, El Páramo, Tierra Prometida y Familias Unidas, en contra de la estructura delincuencial denominada Los Pelaos, presuntamente dedicada al microtráfico de estupefacientes. Algunas de estas personas tienen antecedentes por los delitos de porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, fuga de presos, hurto calificado, acceso carnal violento y porte de armas de fuego. Durante las diligencias de allanamiento se incautaron mil dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína, listas para su distribución, un arma traumática, equipos de comunicación y dinero en efectivo producto de esta actividad ilícita. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.